Cosmópolis Cine Estamos a muy pocos días de terminar el ciclo escolar, y muchos ya se están alistando para unas merecidas vacaciones. Y es que sin importar si vas a la playa, el campo o te quedas en casa, lo importante es pasarla súper bien. Pero eso sí, no te puedes ir sin antes haber visto estas cintas. Es por esto que Cosmópolis Cine presenta Las mejores películas sobre vacaciones Vacaciones Con la esperanza de construir el vínculo familiar que tanto ansía, Rusty, un padre de familia, decide darle una pequeña sorpresa a su mujer Debbie y a sus dos hijos. Esto con un viaje atravesando el país hasta llegar al parque de atracciones favorito de la familia. El asunto se vuelve mucho más interesante que el simple destino, Y la experiencia que tienen en este viaje nos hará reírnos y pasar un buen rato con sus divertidas y desquicianas aventuras. Luna de miel en familia Tras una desastrosa cita ciegas, los padres solteros, Lauren y Jim, están de acuerdo en una sola cosa. Nunca quieren volver a verse, pero cuando por separado se inscriben para unas vacaciones en familia con sus hijos, Ambos se verán atrapados compartiendo una suite en un lujoso complejo de safari en África. Esto durante toda una semana. Las vacaciones de Mr. Bean Probablemente no haya alguien que pueda tener mejor suerte que el Sr. Bean. ¿Qué mejor que ganarse un viaje a Canes con escala en París y una cámara de video? Sus vacaciones están llenas de aventuras y el toque infantil característico de este hombre, que a muchos nos ha hecho reír sin siquiera decir ni una sola palabra. Y ni que se diga de todas las situaciones que le pasan. Esta comedia estuvo bajo la dirección de Steve Vendelag. Son como niños La mayoría de las veces los padres son los que se ponen de acuerdo con viejos amigos y así organizan salidas que prometen la diversión de la familia. Y aunque muchas veces se logra, no falta uno que otro inconveniente. Más, con las mamás al darse cuenta que los padres, a pesar de que ya están bastante grandecitos, no han madurado. Pero bueno, esos son los más divertidos. Así que los días de estas familias se vuelven una experiencia inolvidable. Esta cinta estuvo a cargo del director Dennis Dungan. La playa Leonardo DiCaprio, en el papel de Richard, protagoniza esta historia llena de experiencias y emociones fascinantes. Él es un chico con el deseo de explorar nuevas cosas. Y así es como viaja con una mochila en la espalda a Van Gogh. Conoce al paranoico Duffy, quien le habla sobre la fantástica historia sobre una isla paradisiaca que nunca ha sido visitada por los turistas. Y él, que tiene grandes deseos de envolverse en una aventura, va a este maravilloso lugar, donde la intriga en la hermosa naturaleza es tal por mayor. Este film estuvo dirigido por Danny Boyle. Rebeldes con causa Y si la cosa no se trata de salir en familia, también puedes alistarte para unas tremendas vacaciones, como las que tuvieron estos cuatro amigos, los cuales salieron en busca de nuevas aventuras, viajando en moto. Y al huir de la rutina de la gran ciudad, le suceden cosas que solo se viven una vez. Cosas que te harán reír mucho. Y no despegarte de la pantalla. Esta increíble producción fue lanzada por el director Walt Becker. ¡Vaya vacaciones! El director Barry Sonnenfeld también se encargó de mostrarnos otras vacaciones llenas de aventura. Y es que a veces uno se cansa del traqueteo de la vida moderna y prefiere ir a un lugar más natural. Lo mismo le sucedió aparentemente a Bob Munro e hizo todo lo que estuvo en sus manos para que su familia fuera con él a las montañas rocosas. Pero esto más bien fue una estrategia ya que tenía una reunión en Colorado donde su jefe lo necesitaba e ir a Hawái había quedado fuera de sus planes. En el transcurso, conocen a una familia súper rara, y se meten en uno que otro problema. Pero sin duda se llevarán una buena lección de familia. Mi primer beso Poco después del boom de Mi Pobre Angelito, McCordy Culkin participó en Mi Primer Beso. Un buen ejemplo y no demasiado frecuente de un tipo de película sensible y bien realizada, que además lo tiene todo para llegar a todo tipo de público. La historia gira alrededor de Veda, una niña de 11 años que pierde a su madre al nacer y tiene una extraña relación con la muerte, pues su padre ha instalado una funeraria en la misma casa. Este film, que se desarrolla durante el verano de 1972, no pasa nunca de moda. Estas son solo algunas de las películas sobre vacaciones, pero estoy segura que con tan solo alguna de estas cintas, tus ganas de salir de viaje se van a alborotar. Y para ti, ¿cuál es el mejor lugar para salir de vacaciones? Antes de terminar, te invitamos a que visites nuestro canal Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos la última información del mundo del espectáculo, así como de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Y en especial, a Iván Trujillo, por comentar el video Yo antes de ti completa. Y recuerda, yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, ¡nos vamos al cine! ¡Gracias!